En cuanto a mí, solo me gloriaré en mi flaqueza. En cuanto a mí, solo me gloriaré en mi flaqueza. Y si quisiera gloriar, me diría la verdad, pero me abstengo de ello. No sé a que alguien se forme de mí, una idea superior a lo que soy por tu gracia. Por eso me complazco en mi flaqueza, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Porque cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Su gracia se muestra perfecta en mi flaqueza. Su gracia se muestra perfecta en mi flaqueza.